Bueno mi gente, le traigo este tema, contigo en la distancia, esperamos lo disfruten, y dice así No existe un momento en el día, en que pueda apartarme de ti, ya todo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía, en que no surjas tú Y yo quiero cantarla, si no me escuchas tú Es que te has convertido, en parte de mi alma Ya nada me consuela, si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Estoy 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 Música 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 Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Estoy Muchas gracias